Hoy desarrollamos el segundo comité de seguimiento electoral en el que la registraduría presenta ahora sí un calendario electoral con un cambio de fecha para el proceso de mecanismo de participación ciudadana, el cual quedó para el 2 de julio. Reiterar que este mecanismo es una consulta, por lo tanto no va a haber ningún certificado electoral por parte de la registraduría. Manifestó que hay 135 comités, de los cuales únicamente hasta el momento han sido aprobados 6 comités. De igual manera vamos a tener una próxima reunión el próximo viernes 9 de junio a las 2 de la tarde con el ánimo de poder avanzar de cuántos comités más siguen siendo aprobados. Nosotros somos garantes de que obviamente que lleve el proceso a su feliz término, que se cumplan los parámetros establecidos por la ley y de igual forma establecer las condiciones y la participación activa de cada uno de los comités que están conformados para realizar el acompañamiento o el acompañamiento respectivo a este proceso electoral.